Bienvenidos a otra clase inglesa. Hoy día, hoy vamos a revisar una nueva unidad. Entramos, ¿cierto? A una nueva unidad, que se llama Customs and Traditions. Ahí tenemos una palabra que es muy parecida al español, ¿cierto? Traditions, y la otra quizás no sea tan similar, pero significa costumbres, ¿vale? Entonces, la idea es que a lo largo de esta unidad, ¿cierto? Vayamos trabajando todo este contenido, o todo el vocabulario, toda la parte gramatical imbuida, ¿cierto? De nuestra unidad temática que tiene que ver con costumbres del mundo, tradiciones, es como bien global, internacional esta unidad. Está muy dedicada también a la parte oral, ¿ok? Así que vayan haciéndose la idea de que muchos de los trabajos van a ser orales, en los cuales ustedes seguramente van a estar presentando algunas tradiciones o costumbres que existan regadas por el mundo. ¿Ok? We can see the content and the objective bien explícitos ahí. Y si es que lo recuerdan, porque esas clases no se han subido todavía, en la clase anterior revisamos los modales, ¿ya? Los verbos modales. Hoy día de vuelta le vamos a dar una pincelada, a pesar de que, como les dije al principio, yo sé que ustedes los conocen, ¿ok? Entonces, el contenido de hoy día are modal verbs to express suggestions and also recommendations, or to give pieces of advice. To recommend, ¿ok? En la clase anterior yo les hablaba de esto, pero estábamos haciendo sugerencias también, que en realidad es la misma idea. Yo les decía que todas estas palabras, todo este vocabulario se puede usar con el mismo propósito, ¿ya? A pesar de que en ocasiones mencionan, ¿cierto? O hacen referencias a algunas cosas en ese específico, también se pueden utilizar casi todas para dar recomendaciones en distintos grados. En el caso de que esté un poco perdido, o no recuerde de lo que estoy hablando, no se preocupe que igual lo vamos a abarcar prontamente. So, the objective, today we have a game, la clase es bien corta, and by the end of the class, the idea is for us to play. So, I need you to participate, but in a very simple manner. El objetivo is to revise different ways to give or to provide with pieces of advice. So, vocabulary to express or to indicate recommendations. Siempre van ambos ligados, entonces si el contenido es sugerencias y recomendaciones, estos verbos modales para dar recomendaciones o sugerencias, el objetivo, ¿cierto? Tiene que ver justamente con eso. En este caso, no vamos a estar dando recomendaciones o sugerencias, ya no van a estar usando este vocabulario para hacerlo ustedes. Sí lo van a hacer cuando se suba un documento a la página del colegio, y ahí tengan actividades donde tengan que ustedes expresar, pero en este caso vamos a simplemente revisar estas formas que tenemos para expresar recomendaciones. Entonces, ustedes quizás sean un poco más pasivos hoy día. All righty. So, we have different ways of giving advice. Advice, en el caso de que no lo recuerde, significa consejo, which is a synonym for recommendation. Recommendation and advice son dos palabras que se parecen mucho, ¿cierto? Consejo, recomendación, tiene la misma idea. We have a lot of ways to give advice. Tenemos muchas expresiones, de hecho, en la siguiente clase, si no me equivoco, o en la que le viene después, vamos a estar trabajando no solamente con el vocabulario que vamos a revisar hoy día, sino que vamos a añadir expresiones, ¿ya? Acá hay algunas. For instance, for example, we have, if I was, or if I were you, si yo fuese tú, ¿cierto? Es una forma de introducirnos a un consejo. It is generally a good idea to. Nosotros también habíamos visto antes cómo indicar opinión, así que este vocabulario aquí igual no les es ajeno. We also have, in my experience, bla bla bla, works really well. El works really well se puede intercambiar por algunas otras expresiones, ¿cierto? En mi experiencia, bla 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 bla, tal o cual cosa funciona muy bien. Recuerde que work, como que lo asociamos mucho a trabajar, pero también significa funcionar. For example, my cell phone works. Mi celular funciona. And also, the most important thing is to, etc. Estos son algunos ejemplos, ¿ya? Pero existen muchísimas, muchísimas formas de dar consejo, de dar recomendaciones. ¿Ya? Existen variadas expresiones. Por lo mismo, como son tantas, ¿cierto? Hay una paleta increíble de donde podemos escoger. Nosotros no nos vamos a concentrar tanto en revisar ese extenso vocabulario, sino que vamos a ver expresiones muy específicas con las que podemos hacer lo mismo. Con las que podemos dar recomendaciones, o making suggestions, o giving advice. Ok. Great. Y esas son. Por un lado, tenemos los imperatives, los imperativos, y por el otro lado tenemos moral verbs. Vamos a abarcar los imperativos primero, ¿ya? A pesar de que esta materia yo no la quiero revisar tan a fondo porque es algo básica, ¿ya? Quizás no la recuerden todos, pero es algo que se explicó cuando ustedes iban en primero medio. Uf, cierto, primero medio quizá vayan cosas que no recuerden del todo. Pero si les cuesta y quieren tener más alternativas, ¿ya? Recuerden que esta es una palabra que he repetido mucho durante el año, alternativas, ¿ya? Para dar consejos, como les mencionaba antes, tenemos muchas expresiones, tenemos los imperativos, tenemos también los modales. El foco de hoy día es revisar los modales. Por lo mismo, no me quiero concentrar en los imperativos, pero si usted quiere tener más alternativas para poder dar recomendaciones, lo invito a que revise esa materia quizás de manera online, o me mande, no sé, un WhatsApp después y me pregunte. Los imperativos, y ustedes lo pueden ver, comienzan con el verbo, ¿ya? Y comienzan con el verbo a modo de orden. Cuando yo entro a la sala y les digo, ¡stand up! Mi gata pegó un salto. Ustedes se paran, ¿cierto? Cuando el profe dice, todos menos usted, pues, ya. Cuando el profe dice, ¡silence! ¿Ya? ¿A dónde, profe? Usted me dice que me saque el gorro. ¡Sí! ¡Take off your hat! O cuando les digo, ¡open your notebook! ¿Ok? Cuando yo parto con un verbo, les estoy dando una orden. Y un modo de dar consejo, a pesar de que suene raro, es dar órdenes. Asebo, tómate la medicina. ¿Ya? Es una orden, ¿ya? Un consejo que suena a orden. No solamente los podemos usar de forma, ¿cierto? Afirmativa, sino que como ustedes ven abajo también, podemos dar órdenes, ¿cierto? De no hacer algo. Like prohibitions or something like that. Don't do it. No lo hagas, ¿ya? Don't speak. No hables. No sé si han escuchado esa canción. Don't speak. I know just what you're thinking. Y por el otro lado... Canta bonito. Lo sé, soy hermoso. Por el otro lado tenemos the modal verbs. Dije que canta bonito, ¿no? Qué hermoso. Y estas ustedes las conocen, ¿ya? Es diferente de los imperativos, porque obviamente los imperativos comienzan con el verbo, y todas las demás oraciones nosotros sabemos que siempre es sujeto y verbo. Listo, no me quiero concentrar tanto en eso. Tenemos expresiones como should, shouldn't, could. Tenemos can también. No lo quise poner ahí porque yo ya sé que muchos de ustedes lo conocen. Must, mustn't. Recuerde que la U en primera posición generalmente se pronuncia como una A. So, must or mustn't. ¿Ok? En el caso de que usted no recuerde la traducción de estas expresiones, no temáis, we're gonna be revising them right now. So, let's skip to the modal verbs. To give recommendations, we can use should or shouldn't. Should significa debería, shouldn't significa no debería. Las dos entregan recomendación, o indican recomendación. ¿Ok? No porque una sea negativa, significa que no lo hace. Cuando yo te digo, por ejemplo, deberías estudiar, ya, es una recomendación. Si yo digo, no deberías perder el tiempo, es una recomendación. So, this is independent whether it is affirmative or negative. No importa eso. We also have these other expressions, must or mustn't. Deber y no deber. Pero en este caso, ¿cierto? Nosotros quizás antiguamente la habíamos estudiado como para dar obligaciones, ya, o prohibiciones. Si yo te digo, debes, es una obligación. Si yo te digo, no debes, es una prohibición. Pero igual pueden ser recomendaciones. These are considered to be strong recommendations. O sea, recomendaciones más potentes. Cuando yo te digo, debes hacer esto, es una recomendación mucho más fuerte que si yo te digo, deberías. Pero tienen el mismo, la misma idea. Apuntan hacia lo mismo, ¿ya? We also can use could. Como les dije antes, también tenemos can. To provide an alternative recommendation. Podría. Generalmente los consejos, ¿cierto? Aunque no necesariamente, se les dan a una persona de forma directa. Entonces, casi siempre son you should, you must, you could, pero podemos usar diferentes pronombres. ¿Ok? Tenemos entonces el vocabulario bien simple, ¿verdad? Debería, deber, podría, no debería, no deber. Igual que pasa en el español, así que no me voy a ir muy por el lado de la teoría acá. Todas estas expresiones son seguidas de un verbo. Esto también ocurre en inglés. Todas estas expresiones son seguidas de un verbo. Si yo digo, tú deberías, qué sé yo, estudiar. ¿Ya? Tú debes tomar tu medicina. Siempre va a venir un verbo después. Pasa en inglés, pasa en español. ¿Qué? ¿Quién dijo algo por ahí? ¿Qué dijo que fue? You shouldn't go out in the rain. Yeah. ¿Por qué? Of course. Because you can catch a cold. Great. So that was a recommendation. And that's the idea of what we're studying here. ¿Cierto? La idea de estas expresiones es simplemente llegar a dar una recomendación. Vamos igual a revisar un par de ejemplos. For instance, this, I'm having trouble connecting to my online classes. Oh my gosh, ¿qué debemos hacer? Revisemos varias de estas expresiones. You must inform Mr. Leandro. ¿Ok? Tú debes informarle al lindo Mr. Leandrito. We can use also should. You should call your internet provider. Por ejemplo, yo tengo VT Robo. And I always have to call and complain that my internet sucks. ¿Ok? Deberías llamar a tu proveedor de internet. Si nos damos cuenta, ya todo lo que hemos revisado hasta el momento empieza a tomar sentido. Todas estas expresiones vienen seguidas de un verbo. Also, as I mentioned before, the idea of you, of could, is to provide an alternative recommendation. ¿Ok? Suena un poco raro utilizarlo para dar recomendaciones, ¿ya? Pero es una buena opción. Suena un poco antinatural, ¿ya? Quizás para los que estudian el inglés. Pero en realidad es una opción tan válida como también lo es should. Tú podrías chequear las clases en YouTube. Yo lo puedo usar de forma intercambiable. Yo puedo decir, tú deberías informar a Mr. Leandro. Ya tú podrías llamar a tu proveedor de internet. Porque nuevamente todas estas expresiones apuntan a lo mismo, which is to give recommendations. This is actually really, really simple. Does anybody have questions up to this moment? ¿Hay alguna consulta de momento respecto a este contenido? No. Great. Yo tengo la consulta, pero no es de esto. Es para después al último. Ok. Dejemos para el final entonces. Ya. ¿Todos entienden entonces el significado de estas palabras? Vamos a revisar el... Of course. Lucas nos dice, what a fuck. Ok, Lucas. Usted se va baneado para la próxima clase. F. Ok, parece que no hay dudas, no hay consultas. Chiquillos, ya se los mencioné. La idea es que ahora participemos brevemente en un jueguito. Ok. Y para esto... Ahí está. Sería ideal que ustedes pudiesen prenderle sus micrófonos y dar las alternativas que ustedes consideren correctas. ¿Ya? Es un juego de alternativas. Así que no hay problema. O sea, con que quieran hablar o no. Pucha, revise, trate de revisar eso, Lucas. Ok. ¿Puedes ver el screen? ¿Ya? Sí. ¿Qué dijo? Ah. Ok, guys. So this is really simple. Estamos trabajando con costumbres del mundo, ¿cierto? This is the new unit. Y la idea es revisar algunas costumbres de alrededor del mundo. Ok. What sort of things should we do and shouldn't do? ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué cosas son políticamente correctas, quizás? ¿Qué cosas son parte de las costumbres de los países? ¿Y qué cosas no lo son? ¿Qué cosas no deberíamos hacer? Entonces, this is simple. I give you the country above. Ok. Lo pueden ver arriba. On top. You have it. Y luego les muestro tres alternativas. ¿Ya? Tres cosas. Solamente una de ellas es cierta. Solamente una de esas costumbres es verdad. So the idea is for you to guess. To choose the correct alternative. ¿Ya? Acá no hay una alternativa correcta por un tema gramatical. Todas están bien escritas, sino que tienen que ver con un conocimiento cultural. ¿Ya? Así que intentemos descubrir cuáles son las correctas. Lucas, Ureta, puede por favor leernos. ¿Ya? ¿Ya? En Singapur, you must eat or carry chewing gum. Ok. Siga nomás. ¿Ya? You shall not scream in public. And you mustn't listen to music in public place. Ok, la pregunta es para todos. Which one do you think is the correct one? We have... You should not scream in public. ¿Qué significa la primera? Es como la madre. No debes de comer o llevar chicle. Yeah. Chewing gum. Gum significa... O sea, en realidad chewing gum significa chicle, aunque también se le dice gum. Eh... ¿Y qué significa el John? ¿John? Me escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué significa la última? Ah, no sé. No sé inglés yo. ¿Cómo que no? Recuerda que masa significa no deber. El profesor enseñó yo. Ah. No, mentira, profesor. Dice tú. Lo único que sé. Escuchar música en espacios públicos. Perfecto. Vea. Pero no sé lo que significa bunt. Ya se me olvidó ya. Ok. Trabajen esa memoria de corto plazo. Mustn't. No deber. Entonces. Eso. Come to an agreement. ¿Cuál creen ustedes que sea la correcta? La B, la B. Lo burro. Let's go with B. I will select A. Tomás says A. Lucas says B. Daniela, what do you think? A, B, or C? B. Ok. John. Creo que fue John. Let's go with B. I will select B. You suck. Yo dije la D. I knew it. Yeah. So Tomás was right. What about in Japan? Read the alternatives and guess which one is the correct one. Vamos a revisar quienes están aquí. In the chat. Yeah. ¿Cuál piensa usted, Cristian? This is correct. Which one? Christian? What? This is correct. ¿Cuál es la correcta? Yeah. Which one? A, B, or C? What? ¿Cuál piensa usted, Cristian? A, B, or C? Take your shoes off. Significa sacarte los zapatos. ¿Qué? Es la A. Ok. ¿Cristian? No es la A. Ah, la. La A no es. Yo digo la C. ¿Qué dice? Sí. ok, let's go with sí muchos dicen la C no puedes beber alcohol with your co-workers la A you're actually wrong you can cover your tattoos la A no era porque es un must-end no tienes que sacarte los zapatos cuando yo por lo menos sé que es parte del culto que comenzó a sacarse los zapatos a entrar a la casa era una alternativa de trampa los tatuajes en Japón, si uno tiene los tatuajes a la vista you may be confused with one of the yakuzas which is the Japanese ¿le cortan la cabeza? una más japonesa, la yakuza ¿qué? ahí escuché a Lucas Montesino hablando así que él puede hablar ¿can you please, Lucas? díganos ¿qué alternativa do you think is correct? now we're talking about India Yarlín la veo también la ve la ve la ve la ve creo mi tipto yo ve de vaca y la Carlos también pueden participar la ve ¿tú puedes mostrar afecto a una persona querida en público sin problemas? Tomás, ¿puedes traducirlo? ¿tú puedes mostrar afecto a una persona querida en público sin problemas? ¿ustedes piensan que en India se puede hacer eso? no, con los rectos que son bueno, no son rectos pero... ok ok eso es algo que tienes que mostrar el dictado se ha abierto social yo digo que es la A comer con la mano derecha no, derecha significa... es right dice izquierda izquierda es izquierda estúpido ok, let's go with Tomás' answer A that's correct perfect o saludar con la mano izquierda ya porque esa es la que usan generalmente para tareas de la higiene personal como limpiarse el trasero what about in the US? es la mano sucia yeah we have a word which is tip ya que también nosotros la adoptamos y quizás la hemos visto mucho en los cartoons tip, tipear dar una propina so you shouldn't tip the waiter in restaurants you mustn't be disrespectful to the American flag this is the American flag ok or you can talk about race, politics and religion without yarlín puse mi respuesta en el chat esta es fácil para mí yeah, but you're sending it in private John, which alternative do you think it's correct? la B ok, let's go with B John says B great awesome blossom and let's go with chilito and I'm gonna end up here any idea of the meaning of the word grit? Lucas, ¿sabe lo que significa grit? no grit es verde gracias 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 cuando comenzamos la clase siempre nos grita saludamos hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? nos grita estamos saludando ¿no deberías gritar a la gente con besos? mack, mack, mack en sus brazos Mr. Chris se la ve no está bien cuando uno dice ok significa está bien entonces ¿no está bien to speak informally? baja yo me la juego pasa palabra me la juego por la S no sé por qué ¿qué es lo que significa? what do you think si means? Lucas so you say si ¿qué es lo que significa? hay una palabra que no entiendo que es earthquake quake una cosa así terremoto terremoto exacto ah la sé ok vamos a ir con Johnson Lucas ¿sí? vamos a ver great yeah